... Tenemos con nosotros a la doctora Cristina Balinotti, una psicóloga que se especializa precisamente en este tipo de diagnóstico y quisiéramos, doctora, aunque ya hemos escuchado, el hecho de que este joven asesino, y digo joven asesino porque él mismo lo admitió, o sea, ha sido intruido de cargo con delitos de premeditación y no ha sido hallado culpable todavía, pero él mismo admite que asesinó a estas personas. Ahora, ¿cómo es posible que especialistas del Departamento de Niños y Familias, que especialistas de programas que están contratados por el Estado y por el Condado de Broward, hayan examinado a este muchacho y no hayan determinado que era un peligro ni para él ni para los demás? Doctora Cristina Balinotti, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Tomás. Acá ha habido una falta de diagnóstico profundo. Se sabe que hay una falta de presupuesto para la salud mental y este es uno de los problemas que estamos padeciendo. Es decir, esto necesita y amerita un examen profundo que debe hacerse, por ejemplo, en el momento en que un joven va a comprar un arma. Es decir, no solamente va con check para saber si somos, si esta persona es un asesino o tiene alguna entrada en la policía. No, necesitamos un control psicológico profundo. Y para eso, lógicamente, hay que poner un grupo, o hay que reunir un grupo de expertos que pueda hacerlo. Todo esto lleva dinero, pero nos damos cuenta que lo debemos hacer. Ahora bien, el tema del diagnóstico de este tipo de trastornos, de patologías, se pueden llevar a cabo a través de paliativos, como serían los que acabo de mencionar. Pero debemos ir más profundo todavía en el corazón de la familia, hacer estudios sobre lo que está padeciendo la familia en estos momentos, en una era en donde los padres salen a trabajar, en donde no conocemos mucho a nuestros hijos. En este caso particular, bueno, una desgracia perdió su madre adoptiva. Luego, este hogar lo hospeda en su casa a partir de noviembre, el fecho en que había fallecido su madre, pero le permite la tenencia de armas. Es decir, que también tenemos que hacer un examen acerca de las armas, ¿no es cierto? De por qué tenemos esta inclinación tan profunda a proveernos de armas. Que en el fondo, y desde el punto de vista emocional, psicológico, nos hacen más vulnerables. La necesidad de tener este tipo de rifles, digamos, de guerra, que realmente no es necesario en una casa, en un hogar, y mucho menos un chico que llegue a un hogar con una provisión de armas importante, como fue este caso, ¿verdad? Por más que este señor, el señor James, que se llama, colocó las armas bajo llave. Claro, pero él tenía la llave, el muchacho tenía la llave, de todas maneras, ¿no? Claro, esto está de más. Esto no se puede. En las familias, cuando hay hijos, no se puede tener armas. Es decir, ¿por qué? Porque, ¿qué sucede? En esta época tecnologizada, estamos robotizándonos mucho, y sensibilizándonos, no hay una buena comunicación, un buen diálogo en la familia, que nos lleva a reunirnos, a conocer en profundidad a nuestros hijos. No tenemos tiempo de ver sus cambios emocionales, psicológicos, de detectar problemas. Entonces, esta es una era muy peligrosa para tener armas. Tal vez en el pasado no lo era así, pero ahora tenemos que pensar en hacer una suerte de higiene a todos los niveles de la familia y de la sociedad, porque estas cosas, si no, van a seguir ocurriendo. Hay un incremento muy importante de depresión en jóvenes, de autolesiones en jóvenes, porque han dejado de estar conectados con la familia y entonces están conectados con un aparato celular, los videojuegos violentos. Todo esto en una personalidad desde ya, vamos a decirlo, este joven tenía ya inclinaciones, un trastorno de personalidad determinado, cierta vulnerabilidad a nivel emocional que le llevó a disparar un cuadro prácticamente psiquiátrico posterior a la muerte de su madre. Y doctora, perdona que te interrumpa, pero tengo curiosidad. Con todo lo que usted ha visto, todo lo que ha leído, con su experiencia profesional, han dicho que este muchacho funcionó así porque era autista. Sin embargo, los que conocemos los niños autistas, no vemos en ellos las características estas. ¿Cuál sería el diagnóstico suyo? Estamos hablando de un esquizofrénico, de un bipolar, de un individuo con múltiples personalidades, estamos hablando de un individuo que simplemente tiene un rencor absoluto contra la humanidad. ¿De quién estamos hablando? Bueno, yo creo que él tiene una personalidad psicopática, ¿verdad? Cumple con todos los requisitos del perfil del asesino masivo, solitario, una persona con sentimiento de alienación, sentimiento de humillación, resentido contra la sociedad, paranoico, es decir, todo el mundo está contra mí, ese era el pensamiento predominante, negativo y, por supuesto, con una fuerte tendencia a la depresión. Lógicamente, todo esto es una fórmula perfecta para que se dispare el tipo de perfil de un asesino masivo, que generalmente estas son todas las características que se encuentran en el perfil de un asesino masivo, generalmente jóvenes, que es distinto a un asesino serial, ¿verdad? Sí, sí, los motivos son estos. Son personas que no están conectadas bien, insertadas bien dentro de la sociedad, porque han tenido una precaria comunicación de base con el núcleo familiar. Y sobre la inclinación, sobre una personalidad vulnerable, puede desarrollar este tipo de tragedias. Ahora, los que estamos en torno a esto, a estas personas, debemos poder contribuir con nuestra atención, observando lo que sucede. Evidentemente, estas características ya estaban en él, desde hacía mucho tiempo. Y digo psicópata porque no está conectado con las emociones, no sabe reconocer el sufrimiento de los demás. Por ejemplo, de pequeño, él desolaba sapos, ¿no? Es decir, todo niño que le maltrate a un animal de una manera tan brutal, o de cualquier manera, es un chico con tendencia psicopática. Y el seno de la familia lo tiene que detectar temprano y llevarlo a un tratamiento, ¿verdad? Si bien sabemos muy bien que los psicópatas no tienen solución, porque son a partir de... Solución, claro. Claro, tienen cierto cerebro, la zona de las emociones apagadas. Es decir, son distintos los cerebros a los nuestros, ¿verdad? A nivel de las emociones. Pero, por lo menos, puede ser llevado o puede ser orientado. Yo siempre cito el caso del doctor James Fallon, que es un gran investigador, un neurobiólogo, y él, realizando estudios de alta complejidad de distintos cerebros para su libro El psicópata interno, descubre que su propio cerebro, al someterlo a un FMRI, que es una tomografía funcional de alta complejidad, que es un video, atrás del cual se ve cómo funciona el movimiento, descubre que él tiene las características de un psicópata en su cerebro. Y se pregunta, ¿por qué yo, en lugar de ser un psicópata frío, porque no todos los psicópatas llegan a ser asesinos, pero tienen esos rasgos de falta de emociones, ¿verdad? Y falta de contacto con los demás. Y se responde. Yo he sido realmente una persona amada, es decir, una persona querida. Detrás de todo esto, hay niños con mucha falta de comunicación familiar. Bueno, doctora, sí, gracias, y yo creo que usted lo ha resumido de una forma extraordinaria. El amor puede ayudar a evitar este tipo de cosas. Doctora Cristina Valinotti, muchas gracias por esa información y esos comentarios, y esa clase que nos ha dado para entender un poco más a personas como esta. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a ti.